Se trata de nuestra querida amiga Marina Calabró. ¿Otra vez? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Marina Calabró? Hoy la pregunta es ¿qué pasó entre Marina Calabró y Horacio Cavac? Bueno, al parecer hay un clima de tensión entre los periodistas bastante importante porque Marina no quiere hablar de su relación con Barbano, si hubo o no reconciliación. Esa pregunta que nos hacemos nosotros, que se hacen también la gente en la casa, que piensan que hay una reconciliación, se habla próximamente de un viaje. Bueno, Cavac le consultó en el programa radial, donde los dos trabajan. Y Marina, no le gustó nada. No le gustó nada. Vamos a invitarte, vos que estás en tu casa, a que veas, encendés todos tus radares, que escuches, que mires con todos tus sensores, porque a partir de todo lo que dice físicamente Marina Calabró, bueno, nada, encontramos alguna cosita. Por eso, fíjate, mirá lo que pasó. ¿Hay que hablar sí o sí con el periodista? ¿El periodista tiene el derecho a entrevistarte siempre y vos tenés que responderle? Cuando no es periodista, yo soy re corporativa. No, basta, estoy cansado. ¿Qué horroridad con él? ¿Vos me pones sí? Siempre, siempre hay que atender al notero. ¿Por qué? Siempre, sí. ¿Y si no tengo ganas de hablar y si el tema no me interesa? Hablas igual. Hablas igual, querido. ¿Y si el tema no me interesa? ¿A vos te sirve cuando yo tengo un quilombo o no cuando me va bien? Cuando me va bien no venís nunca. Venís a mí a buscarme cuando hay algún quilombo que me involucra. A mí me buscan siempre. Nunca venís en la nota. ¿Cómo te va bien? Dale, ¿cuántas veces te van a buscar con los quilombos de tu hermana? Cada vez que tu hermana abre la boca, está diciendo, ya viene mañana, viene fulano, viene melano, ya sabes a todo. Se renega, qué julipollo que resultaste. Ay, Dios. ¡Ay, una cosita ahí en el paseo, no, Luis! Me parece que hubo una apertura de afisp, hubo un pase de factura. Una cosita. Tiki, 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 un ida y vuelta. Totalmente. Me parece que también esto viene a texto de que en un momento le empieza a preguntar por lo que pasa con Barbano y dice, cuando sos periodista, sabes comprender y no preguntas de más. La cosa fue escalando y termina así. Y termina así, pero no es esto solamente lo que pasó. Ahora te dejo, Damián, el tema es el siguiente. Marina claramente dice, cuando sos periodista y sabes lo que es estar en la calle, le das nota a todos, ¿sí? Sí, pero vamos a buscar a Marina y nos contesta ahora. El tema es que cuando vamos a buscar a Marina, pasa esto. Fijate. ¿Cómo estás vos? Todo muy bien. ¿Reconciliada, Marina? Dije que ni iba a hablar más del tema. Dije que ni iba a hablar más del tema. ¿Cómo tomaste todo esto que se está hablando? ¿Necesitas un amarre? Chau, chicos. ¿Se van de viaje? No te quiero cerrar la puerta. ¿Se van de viaje, Marina? Chau, chicos, no voy a hablar del tema. ¿Estás bien? Chau, chicos. No vas a decir nada. A ver, ¿cómo estás? Chau. Bueno, ahí se va Marina Calabro. Ah, pero hizo la gran Cava que entonces. Sí, pero le estaba preguntando. La gran Cava que hizo lo mismo. De un robo, ¿de qué estaba hablando? Pero si su hermana Marina en el pase dijo que hablaba. Bueno. Que Marino le diga a Marino. Chau, chicos, dijo, con una sonrisa. Pero ¿sabés qué decís? Estoy muy bien. Una sonrisa. Claro. Eso es de cortamambo total. Yo por lo menos estoy diciendo totalmente con los periodistas de espectáculos que hablan de la vida ajena, pero cuando le preguntan de la de ellos, te bajan la persiana. ¿Sabés qué? Hay que ser concebible. No se ha dado tanta nota. ¿Cómo le decís así a tu querida amiga Mari? ¿Me te acuerdas cuando decías Mari? Sí. Y ella te decía, viejita. Pero viste que los amigos se critican. Igual hace rato que no hablo. Por una cuestión que no voy a mentir. No, no. No nos peleamos, pero bueno. Tuvo algunas actitudes con las que disiento que se engloban en esta frase de lo que hace ella. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Yo hablo de los demás, pero cuando se trata de mí, me ofendo. Me ofendo y hago cosas que están mal. Adiós, Omar. Uno muchas veces se comporta de acuerdo a la pareja que tiene. Esta no es tanto Marina. Si no, no nos olvidemos que ella está en una pareja con, o de idas y vueltas, de prende a paga con Barbaro. ¿Es que Barbaro no la deja hablar? No es que no la deja, pero tal vez tienen un acuerdo, gente, en donde después de toda la exposición de Mi Amor, de esto, del otro, dijeron no hablamos más. Pero la madre lo hizo ella, ¿no? Está con Barbaro, entonces, después de esta entrevista, está con Barbaro. Pero tiempo ya está. Para mí volvieron. Esta fue una Marina de Cielo. No, no, que volvieron ya no hay duda. Bueno, no volvieron. Igual es Dani. No reconoces a Marina Calabro, no. Le puedo preguntar a Dani. ¿Y vos qué te pasa que estás tan calladito? No escuchó bien. No escuchó bien. Pero, perdón, ¿cuántas veces, cuántos días nos dio de comer Marina Calabro? Perdón, 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 perdón. No vamos a estar, yo siempre digo una cosa, ¿eh? A comerla. No la defiendo, pero tampoco la ataco desde un lugar. Sí. ¿Por qué le tenemos que meter, digamos, la obligación de tener que responder? ¿Usted de cuándo, Ventura? ¿Por qué siempre respondo? Me lo cambiaron. No, 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 no. Está bien, también me entendí. Está un poco calentito. Te lo juro. Quiero decir. Sí. ¿Por qué te tienen que responder? Luis, a ver, quiero preguntarte, vos fuiste. Porque se contradice con lo que dijo en el pase con Cava. Eso es otra cosa. Se contradice. Pero eso es otra cosa. O sea, tiene algo de la boca para afuera, pero no lo... Nadie me va a poner a mí la obligación de tener que responder lo que viene a alguien. Luis, perdón, vos sin alucinado, pero no sabes, Luis. En esta situación, sí, pero hubo algún momento donde me mandaron un papanata a preguntar cosas inexactas sobre... Dice, dice... No, no es este caso. Tenés preguntarme vos. Está bien, pero acá le vamos a preguntar por Barbano, que sabemos que se reconciliaron. Bueno, un amarre. Bueno, fenómeno. ¿Hubo amarre? Sí, ¿te verdad? ¿Hubo amarre? ¿Hubo amarre? ¿Cómo es lo del amarre? ¿Quién se lo hace? ¿Marina Barbano o viceversa? No, la Tauro trajo una brujita. Claro, por llamarlo de alguna manera, una brujita por encargo. ¿Ayer hablaste? No con la brujita. Hablé con alguien en común. Ah, ¿qué? Estamos en un chat muchos y ayer nos cruzamos acá a la puerta del canal. ¿Qué haces? Amarre, le digo. Es como el té de tanga. Ay, a qué miedo, gente. ¿Es como el té de tanga? Es, a ver. Qué fuerte lo del té de tanga. A ver. A ver. Claro, uno no puede creer que Marina haga estas cosas, pero que las hay, las hay. A ver. Hay marinas que lo hacen. Que lo hizo, que preguntó, que intentó. No sé si resultó, si terminó pagando. Porque inclusive no pagaba con dinero, sino con un objeto. ¿Un celular o un especio? Al parecer, yo quiero retractarme. Marina es una fenómena. Está muy bien, Marina, que no hables de Rolando. A ver si me hace alguna brujería a mí, por Dios. No, no, no. Siguiendo al gurú Diego Esteves. Si para un lado se hace té de tanga, al revés se hace té de bóxer, matás al perro. ¿Cómo es el tema? Desconozco cómo es el método. Lo que sé es que esta brujita vino a Buenos Aires, hizo un laburo para alguien durante un día y para Marina al otro día. ¿Por qué no se animan a decir las cosas? Lo que se dice es que Marcela Tauro le habría presentado a esta brujita que fue a la casa de Marina Calabró para limpiarle la encenergía, y no sé cuántas otras cosas más. Y Marina le pidió que le hiciera, al parecer, el amarre con Rolando. Perdón, perdón, perdón. Le pregunto a Dani. Y le dijo, perdón. Y le dijo, si esto se llega a concretar, yo te regalo un teléfono celular. Al parecer esta sería la historia. Le puedo preguntar a Dani, digo... Además de lo que le pagó, ¿no? Si vos tenés, pasándome la información de Damián Rojo, no se la agarren conmigo. Si vos tenés que hacer un amarre, si tenés que cambiar, porque Marina por ella habla, ha gritado acá diciendo que estaba enamorada, y todo de repente se tiene que callar la boca por orden de su pareja, según dicen. ¿No hay algo que está mal? Sí, el enamoramiento es lo más parecido a la locura. Podemos parar un poco. ¿Quién estamos quedando de amar? Pensás que está así, perdido. Sí, yo creo que está enseguecida, como nos puede pasar a todos, no es una cuestión de más inteligente, menos inteligente. Cuando nos enamoramos, no vemos la realidad. Literal, somos como cienitos. No, 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 no.